Cambie tu dao Cambie tu dao Ay, yo me voy a guarachar Cambie tu dao Es lo que quiero guarachar Ay, dole, 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 dole Cambie tu dao Yo quiero a guarachar Cambie tu dao Yo me voy a pachanguear Cambie tu dao Y lo que quiero es a jugar Cambie tu dao Y yo me voy a pachanguear ¡Gózalo! ¡Gózalo! Cambie tu dao Yo me voy a guarachar Cambie tu dao Lo que quiero es pachanguear Cambie tu dao God, God, God Cambie tu dao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!